... Acabamos de llegar a Brujas y nos han dicho que este aparcamiento está muy bien para podernos dar una vuelta por el centro histórico. Nos encontramos junto al antiguo hospital de Brujas, es del siglo XII. Los adoquines complican mucho el avance con silla de ruedas. Estamos en Brujas Estamos en la Catedral de Brujas Bueno amigos, nos encontramos en la Grote Mar, en la Plaza Mayor de Brujas. ¡Gracias! Bueno amigos, a ver si averiguar qué es lo que vamos a hacer aquí. ¿Vamos a tomar vino? No, mejor tomaremos cerveza. Mirad que me va a dar. Miles de cervezas, ahora sí que nos tomaremos una buena. No es mal lugar para morir, ¿eh? Rodeados de centenares de cervezas. Increíble, es increíble. Qué cervezas más ricas. Vamos a seguir viendo Brujas y seguiremos bebiendo cervecita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Visitar ciudades hermosas da muchísimo apetito. Estamos en el Cacedral, que es un autentico maravilla. Vamos a comer fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Mirad qué maravilla! Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.